Durante varios días, miembros de comunidades indígenas han estado exigiendo frente al despacho de educación el cumplimiento del acuerdo, pago de salarios y educación intercultural bilingüe. Nuestro compañero Pablo nos tiene más detalles en vivo. Así es, buenas tardes, compañeros en estudio. Me ubico desde el despacho ministerial y es que varias personas desde hace algunos días han estado realizando una serie de manifestaciones frente aquí al despacho. Como ya lo mencionamos, me acompaña Gloria Reyes. Ella es coordinadora de la educación intercultural del pueblo Lenca. ¿Cuáles son esas exigencias, Gloria, que ustedes han estado viniendo aquí a exigir frente al despacho ministerial? Se sabe que hay una comisión de ustedes reunida actualmente con el secretario de Educación. Sí, muy buenas tardes. Gracias por venir. La verdad es que nosotros tenemos tres días de estar aquí en Tegucigalpa y aquí en este mismo lugar. Bueno, una de las primeras que traíamos era prioridad, era los salarios de nosotros. Tenemos seis meses que a nosotros no se nos ha pagado ni un mes. Entonces, esa era una de las exigencias. Y hay cuatro puntos más. Una es la restitución de la Dirección General de Educación para Pueblos Indígenas. Anteriormente, nosotros éramos dirección general. Después nos bajaron a su dirección. Ese es uno de los puntos. Y hay otros puntos más que se está tratando ahorita con el ministro. La comisión negociadora está en el inicio. Bueno, ya tenemos tres días. El señor ministro nos quedó de recibir el día miércoles. Nos mintió. Después nos dijo que el día jueves igual estuvimos todo el día. Y hasta hoy él nos está atendiendo la comisión que está allá. Se miran en las diversas pancartas que traen ustedes que exigen ciertos cumplimientos a decretos y también la educación intercultural bilingüe. ¿Cómo ese tema los han replegado? ¿Ustedes los han dejado atrás con ese tema? ¿Los están apartando? Pues mire que nosotros anteriormente teníamos un presupuesto de 17 millones cuando éramos Dirección General de Educación. Aún todavía siendo su dirección, teníamos, contábamos con ese dinero. Ya hace dos años nosotros pasamos a hacer modalidades educativas. El dinero que nosotros teníamos lo absorbió modalidades. Ahora nosotros dependemos de modalidades. No tenemos absolutamente nada. Entonces ahora nosotros queremos que se nos vuelva la autonomía de nosotros como pueblos indígenas. Porque nosotros tenemos nuestros centros educativos, nuestras comunidades. Ahora nos quieren tener como cualquier centro regular. Y eso es lo que nosotros no queremos permitir. Porque nosotros como pueblo lenca, nuestra cultura, nuestra identidad está viva. Pero con gobiernos y con ministros de la calidad que tenemos, Poco a poco nosotros como pueblos indígenas vamos a ir desapareciendo. Los otros compañeros de los otros pueblos indígenas tienen su propia lengua materna. Que eso es lo que tenemos que fomentarlo y seguir cultivándolos con ellos. Muchas gracias a Gloria Reyes, quien es coordinadora de Educación Intercultural de los pueblos lenca. Sin duda alguna lamentable esta situación que están pasando ellos debido a que los están dejando por atrás con este tema de la educación intercultural. Este es mi informe a esta hora de la tarde. Yo retorno con ustedes. Gracias. Gracias.